Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias de México, bienvenidos sean a un video más de este canal. En este video les traigo la siguiente información, como lo verán, pues andamos con una excelente noticia de este treinta y uno de enero del dos mil veintidós sobre lo que vienen siendo si adelantaban o no adelantaban lo que vienen siendo las becas, los montos o los apoyos para los cuales ustedes perciben bimestralmente. Aquí les traigo la información sobre el calendario de pagos para las becas de el bienestar de las familias en este calendario que les voy a presentar dos mil veintidós dos mil veintitrés y como ya lo sabemos la ayuda monetaria alcanza los ocho ochocientos cuarenta pesos mexicanos y pueden ser reclamados por los padres, madres, representantes de manera bimestral, o sea, cada dos meses, obteniendo así un monto de mil seiscientos ochenta pesos mexicanos y la cantidad total a cobrar en todo el lapso que dure la beca será de dieciséis mil pesos mexicanos. La región que habitan los beneficiarios tiende a influir en el modo de cobro de la beca bienestar para las familias, es decir, si por ejemplo es una región rural relativamente remota, los representantes pueden cobrar la ayuda a través de mesas de pago organizadas por la coordinación de becas para el bienestar social. Esto es solo aplicable si las demás vías regulares como las tarjetas bancarias, otros medios de pago disponibles en las sucursales bancarias oficiales no estén disponibles en dicha región. Ahora pasamos a lo que viene siendo el calendario, miren, presten mucha atención a este calendario. Actualmente ustedes, los que reciben estas becas, cobran después de que pasa el bimestre, o sea, después de los dos meses. Es muy diferente a los demás programas sociales. Pero ahora con esto de la veda electoral va a haber adelantos y lo que ustedes van a estar cobrando serían cuatro meses, o sea, dos bimestres. Así que el adelanto que ustedes recibirían, lo que es lo que aplica para la beca básica, serían tres mil trescientos sesenta pesos. Y lo podrían cobrar a partir de la segunda semana del mes de febrero, donde iniciarán los pagos correspondientes a los dos bimestres o a los cuatro meses, como ustedes lo entiendan, o como ustedes, o como ustedes lo vean, ¿verdad? Entonces aclaramos nuevamente este punto. A partir de la segunda semana del mes de febrero, iniciarán los pagos correspondientes a los dos bimestres, que es enero, febrero y marzo, abril, porque ustedes no han cobrado. Regularmente ustedes iban a cobrar hasta marzo, pero con esto de la veda electoral se les adelantó el pago. Entonces, claramente aquí se les está diciendo, beca básica cobra a partir de la segunda semana del mes de febrero, donde cobrarán tres mil trescientos sesenta pesos. Ahora pasamos a lo que viene siendo el segundo pago que ustedes recibirían, que sería el bimestre de mayo-junio, y lo estarían recibiendo el pago, se estaría reflejando a la mitad del mes de junio, pasando la veda electoral y principios del mes de julio. Muy bien. Espero hasta el momento estar siendo muy claro y muy específico. No quiero hacer tan extenso este video, estoy diciendo lo más detallado ante esta información que les estoy compartiendo, ya que sí me dejaron varios comentarios en el video que compartí anterior, donde ya les compartí toda la información en general a detalle sobre todos los programas sociales que van a tener adelanto. Si tienes alguna duda de algún programa en el cual tú estés inscrito, estés participando, deja tus comentarios. Ahora, por último, viene siendo el pago de lo que vienen siendo al finalizar el año, a principios del mes noviembre, ustedes se estarían cobrando, les estarían pagando en un solo depósito los dos bimestres restantes, que es el bimestre septiembre-octubre y noviembre-diciembre, donde estarían cobrando tres mil trescientos sesenta pesos. Así que, amigas y amigos, cualquier duda que tengan, déjenme sus comentarios, que aquí estamos al pendiente para contestarles a todos ustedes, o también accedan a este sitio web que contiene información muy interesante, de mucha ayuda, los encontramos en el sitio web de la nota oportuna govmx.org. Aquí en la descripción del video les voy a compartir la página para que puedan acceder y leer la información cuando dispongan de su valiosísimo tiempo. Muchas gracias por sus comentarios, por sus likes y me gustaría saber desde qué parte de la República Mexicana nos escuchan. Nos vemos en el siguiente video de Convocatorias México. Hasta pronto.